Buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente esta tarde de miércoles a una nueva sesión de este segundo ciclo de Fulbright Lectures. Esta es una iniciativa liderada por la Comisión Fulbright Colombia, la cual realizamos en alianza con la Secretaría de Educación de Bogotá. Yo soy Luisa Cocio, Jefe de Comunicaciones de Fulbright Colombia y los estaré acompañando para que aprendamos mucho más acerca del rol de la educación en la transformación digital. Recuerden que los invitamos a hacer uso del chat de Facebook y YouTube que encuentran aquí debajo de la transmisión y haremos lo posible para dar respuesta a todas las preguntas en diferentes espacios que tenemos habilitados para ello. Antes de iniciar con esta nueva sesión que tenemos el día de hoy, queremos contarles que este espacio es posible gracias a la alianza entre Fulbright Colombia y la Secretaría de Educación del Distrito y para conocer un poco más acerca de esta cooperación, hoy nos acompaña Jorge Riveros. Él es líder del Plan Distrital de Bilingüismo de la Secretaría de Educación de Bogotá. Hola Jorge, ¿cómo estás? Luisa, muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de también introducir esta segunda sesión de nuestras Fulbright Lectures. Hoy además, pues continuando como lo mencionabas con este proceso de cooperación en donde pues ya 25 docentes de la segunda cohorte del curso de educación STEM lograron ya concluir y allá nos presentaron precisamente parte de sus proyectos. Entonces también muy emocionados de ver cómo precisamente estos docentes han adquirido no solamente habilidades comunicativas en inglés, sino que también han adquirido una serie de herramientas que les permite hacer planeaciones de sus clases, pero además utilizarlas, por supuesto, dentro de sus salones de clase y precisamente utilizando pues tecnologías, que es pues parte pues de las conversaciones que estamos llevando a cabo. Yo creo también desmitificando precisamente esa idea de que cuando hablamos de áreas STEM o de metodologías STEM, tenemos que tener como las últimas tecnologías o los últimos dispositivos para utilizarlos pues en las instituciones educativas y hemos visto como pues desde la sesión pasada incluso y también en el curso con la Universidad Carolina del Norte, podemos utilizar tecnologías que ya por supuesto vienen utilizándose hace muchos años, pero cómo se van adaptándose a nuevas metodologías. La sesión de hoy precisamente lo que busca es invertir un poco esa conversación, es hablar de cómo entonces la educación tiene un rol en la creación de nuevas tecnologías y precisamente ahí se crea un dilema y pues un reto por supuesto para la educación, porque pues tenemos unas generaciones muy bien formadas y decimos incluso coloquialmente que los niños nacieron con un chip, pero entonces es cómo el sistema educativo se adapta precisamente a esos retos de formación de tecnología y por supuesto de formación de talento humano para poder producir y adaptarse a nuevas tecnologías. Entonces pues muy contentos y muy a la expectativa de la sesión de hoy y pues le damos la bienvenida por supuesto a las personas de la comunidad educativa, de la Secretaría de Educación, docentes, estudiantes, padres de familia, acudientes, directivas, docentes que se están conectando a las diferentes plataformas, los invitamos a que usen el chat de Facebook, de YouTube, ahí les vamos a estar compartiendo también los vínculos para que puedan participar de esta sesión que va a estar además bien interactiva. Así es Jorge, hoy vamos a tener una sesión muy interactiva, los invitamos a todos a que estén muy pendientes de todas las actividades que vamos a tener a lo largo de esta charla y claro, para dar inicio entonces a este espacio le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a nuestro Fulbrighter Diego Cardona, quien es ex becario Fulbright, investigador, visitante colombiano. Diego, muchas gracias por acompañarnos hoy, gracias por liderar esta charla y además por hacer este espacio tan interactivo como lo vamos a tener hoy para aprovechar precisamente estas redes sociales que nos permiten conectarnos desde diferentes partes del mundo. Quiero presentarles a Diego, Diego es actualmente director ejecutivo de la red académica de docentes e investigadores y bueno, que seas tú mismo Diego quien nos cuente un poco acerca de ti, cómo fue esa beca Fulbright y además que nos cuente sobre toda esa trayectoria que tienes relacionado con lo que tiene que ver con transformación digital y en el sector educativo. Luisa, muchísimas gracias a la Fulbright por brindarnos esta posibilidad a aquellos que nos beneficiamos de manera directa de este sistema de empoderamiento, que es realmente lo que ha ocurrido. Todo aquel que pasa por un proceso Fulbright lo que logra es consolidar unas competencias muy interesantes que en buena medida debemos por obligación personal retornarle al país. Sí, efectivamente yo estuve en los Estados Unidos haciendo un ejercicio muy interesante sobre temas de política pública para el uso de tecnología en la educación, que ha sido uno de los temas que me han apasionado desde el punto de vista profesional. Yo desde hace ya bastantes años, allá en la década de los ochentas, terminé mis estudios universitarios como ingeniero con también temas de matemáticas y desde esa época me quedé vinculado, enganchado con la docencia. Yo me aprecio siempre de decir que mi primera clase en una universidad de alto reconocimiento en nuestro querido país la hice en agosto de 1988, así que hagan cuentas del tiempo que llevo en el ámbito de la academia. Sin embargo, en esta primera etapa de vida profesional yo no era un académico, yo era un académico perdido en la consultoría. Me dedicaba a la realidad de las organizaciones a través de proyectos de consultoría en temas de aplicación estratégica de tecnología. Fui alto directivo del gobierno colombiano en lo que en esa época se denominó el Kinder Gaviria. De pronto algunos de los que están conectados se identifican en ese periodo. Allí yo formé parte de ese equipo de alta dirección gubernamental que generó un proceso de disrupción en la sociedad colombiana en la década de los noventas y continué vinculado con temas de definición de política en temas de tecnología a lo largo de la década de los noventas a través del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos. Hay un punto de quiebre finalizando el siglo pasado, suena lejísimos, y fue que me gané una bequita para irme a hacer un doctorado, un doctorado muy interesante en Europa, el European Doctoral Program for Knowledge and Management, trabajando en tecnología para los gobiernos. En esa época no existía el concepto de gobierno electrónico que hoy es bastante natural, bastante, digamos, lo estándar cuando uno dice, no, y entonces el gobierno electrónico nos permite la interacción eficiente y transparente entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. En esa época no existía ese concepto, era simplemente apliquemos tecnología para que esto funcione. Cuando retorno al país lo hago fundamentalmente para trabajar en el sector educativo. Yo fui el responsable de montar el Sistema Nacional de Información de Educación Superior desde el punto de vista técnico y allí se me cambió el rol. Dejé de ser un académico perdido en la consultoría para convertirme en un consultor perdido en la academia y la razón es que mi vinculación principal desde mi llegada nuevamente al país ha sido con instituciones de educación superior, ha sido en el ámbito de la educación superior y sin perder obviamente el necesario contacto con la realidad de las organizaciones a través de proyectos de consultoría. Ese es Diego, ese es Diego desde el punto de vista profesional y laboral y también desde el punto de vista personal también. Yo siempre con orgullo digo que llevo 35 años de feliz matrimonio y orgulloso abuelo desde hace ya un par de años. Así que vamos a ver cómo logramos generar una interacción interesante en estos minutos que tendremos de no conferencia, de conversación, que es lo que va a ocurrir. Y así que a lo largo de estos minutos que estaremos interactuando, yo les pediré a través de los chat que tenemos en YouTube y en Facebook Live que hagan unos clics, que vayan a unos enlaces para que interactuemos. Obviamente pues esto tiene un delay, unos segundos de diferencia entre el momento en que yo hablo y el momento en que me escuchan allá al otro costado en el computador. Entonces de pronto van a darse cuenta que yo me quedo ahí hablando un momentico como perdiendo el tiempo. No es perdiendo el tiempo, es logrando que se genere la sincronía necesaria para que fluya el proceso. Y también puede llegar a ocurrir, indeseable, pero es una situación que posiblemente pueda llegar a ocurrir. Ojalá nos pase, se nos va la luz. Y si se nos va la luz, pues se nos cae la conexión a internet. No se preocupen, no se vayan a ir. Aquí en el edificio en el que vivo hay planta eléctrica, así que unos minuticos mientras se dispara la planta y otros minuticos mientras sube otra vez internet. No se me vayan a ir si eso llega a ocurrir. Porque yo volveré a perseguirlos. Así que por favor, aquí estaremos y va a ser bastante entretenido. Se van a dar cuenta lo entretenido que va a ser. Bueno, y más, arrancamos, ¿cierto? Listo, pero antes de iniciar vamos a contarle un poquito a la audiencia cómo vamos a funcionar. Entonces para que no olviden que vamos a tener diferentes momentos interactivos para que estén muy pendientes del chat, pero que además participen de este espacio con sus comentarios, que nos manden saludos, que nos cuenten cómo les está apareciendo esta charla que tú vas a liderar, Diego. Recuerden que estamos aquí en nuestro Facebook y YouTube. Y pues nada, Diego, bienvenido. La audiencia es tuya para que entonces demos inicio a este espacio llamado Rol de la Educación en la Transformación Digital. Antes de eso quería compartir un par de saludos. Aquí tenemos a Johanna Cincovic, que nos dice buenas tardes a todos. Gracias por este espacio y el tema tan relevante para todos nosotros en educación. Entonces, Johanna, muchas gracias y bienvenida. Tenemos también varios saludos de Ana, que nos dice buenas tardes. David Andrés, también que nos saluda buenas tardes. Entonces, bueno, arranquemos en esta tarde de miércoles fría en Bogotá y para todo el resto del país que nos ve a través de Facebook y YouTube. Diego, es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Luisa. Bien, entonces ya Jorge hizo la presentación institucional desde la Secretaría de Educación y básicamente desde este plan tan importante para el futuro de nuestro país, como es el Plan Distrital de Bilingüismo. Y también todos los temas que tienen que ver con Bogotá como una región STEM, que hablaremos de ello a lo largo de esta conversación. Yo di por titular mi intervención como el rol de la educación en la transformación digital. Y en buena medida lo que deseo es generar un llamado a la acción por parte de todos los posibles grupos de interés. Esto no es una responsabilidad de las instituciones de educación. Esto no es una responsabilidad de los padres de familia. Esto no es una responsabilidad de los estudiantes. Esto es una responsabilidad de todos. Y eso es importante que lo tengamos claro. Y por ello, cuando hablamos de transformación digital, no es que pensemos, ah, sí, 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 eso es de los ingenieros de sistemas. No, cuidado. La transformación digital trasciende los temas tecnológicos. Y ya lo veremos en la presentación. Yo distribuiré mi presentación en tres grandes momentos. Por un lado, hablaremos de lo que es transformación digital. Quiero que lleguemos a ese concepto de lo que es transformación digital, que tiene obviamente una componente crítica importantísima de tecnología. Por otro lado, una vez tengamos claro entre todos, lo montaremos entre todos, ¿qué es transformación digital? Yo voy a preguntarles a los que estamos aquí, oye, ¿no será que nuestro sistema de educación está en problemas? ¿La educación está en crisis? Y ya lo veremos también con la interacción que realizaremos entre todos. Y por último, yo quiero hacer ese llamado a la acción. El futuro, que ya es hoy, está en la base de la disrupción. Y veremos entonces de qué se trata cuando hablamos de la disrupción. Yo tengo la costumbre de iniciar mis intervenciones con frases célebres, gente que impacta. Inclusive hay un adagio griego que dice, si quieres ver lejos, súbete en hombros de gigantes. El personaje que tenemos en este momento en pantalla, esperaría que los que estamos en el ámbito de la educación, aquellos que somos profesores, que nos encanta la academia, lo identifiquemos. Es un personaje muy importante. Se llama Paulo Freire, ya fallecido, pero fue un pensador espectacular sobre cuál es el rol de la educación. Y en el año 81, hace ya, dense cuenta, 40 años, planteó una frase que yo siempre traigo a colación cuando estoy en entornos académicos, entornos de docencia, entornos en los cuales estamos moldeando el futuro de las personas que pasan por nuestras manos. Él dijo que la educación no cambia el mundo. Fíjense en lo duro de la frase del doctor Freire, un educador, y dice, la educación no cambia el futuro. Pero es que lo que viene después de los dos puntos es una frase maravillosa. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Así que, educadores, empoderadores, coach, acuérdense que nuestro rol no es cambiar el mundo. Es cambiar aquellas personas que pasan por nuestras manos, para que posteriormente cambien el mundo. Es un tema muy interesante. Ahora sí, metámonos. La transformación digital va más allá de la tecnología. Y lo vamos a hacer de manera interactiva. En este momento en pantalla, ustedes tienen un código QR. Normalmente, estos aparaticos, que son una maravilla, dicen que son aparatos inteligentes, teléfonos inteligentes. Saben más que nosotros. La gran mayoría, pues, tienen camaritas que les permiten leer los códigos QR que tenemos como los que están en pantalla en este momento. Entonces, aquellos que tengan celular inteligente, que creo que somos la gran mayoría, van y le toman imagen a ese código QR QR. Y los va a llevar a un enlace, a una página, en la que ustedes, todos, padres de familia, profesores, directivos, estudiantes, amigos, conectados que realmente no sabían qué era lo que iba a pasar aquí. No importa. Todos, por favor, sigamos ese código QR. En algunas ocasiones, pues, no podremos utilizar el lector de código, o no tenemos el aplicativo, o no tenemos la actualización del sistema. Entonces, aparece ese enlace que es muy cortico. https, dos puntos, slash, slash, bit.ly, slash, transformación digital, tdic, guión, fulbright, fb. Se los han compartido por nuestro chat. Ya estemos en Facebook o ya estemos en YouTube. En este momento, ustedes deben tener ya el enlace en su chat. Para que, por favor, hagámosle clic y los va a llevar a una página en la que les van a preguntar en su perspectiva, con palabras, cuatro palabras. Cada uno puede decir cuantas quiera. El espacio tiene cuatro, pero si necesitan ocho, no importa. Pueden volver a ingresar y pueden volver a decir transformación digital es. Palabras, conceptos. Hagamos esta lluvia de ideas para que entre todos lo vayamos consolidando. El resultado lo voy a compartir con todos ustedes. Entonces, básicamente, se las entregaremos a los organizadores para que se lo hagan llegar a aquellos que estén interesados en saber qué fue lo que pasó en esa conferencia. Bien, entonces, vamos a movernos a qué es lo que está pasando en este ejercicio tan interesante que tenemos. A ver, aquí me voy. ¿Qué es transformación digital? Fíjense, ya en este momento, tres personas ingresaron y tres personas votaron. Yo creería que tenemos mucho más de tres conectados. Ojalá yo tenga una capacidad de convocatoria mayor a tres invitados. Ya por lo menos vamos cinco. El tamaño de la letra me dice que tantas veces se está repitiendo el concepto. ¿Qué significa esto? Innovación, cambio y tecnología son los que más estamos diciendo que significa transformación digital. Transformación digital es tecnología fundamentalmente, mucho de innovación, mucho de cambio, muy poquito de avance. Es lo que significa que la letra esté pequeña. Y cuando vamos avanzando, fíjense que aquí en vivo, en directo, ya tenemos diez personas que nos están colaborando. Ojalá tengamos al final cien colaboraciones. Siguen diciendo que la tecnología es muy importante para la transformación digital. La innovación es el elemento crítico para la transformación digital. La transformación digital implica cambio. Interesante, por allá aparece adaptación, por allá aparece pedagogía, aparece el concepto de flexibilidad. Ahora, aparecen poquito, poquito, poquito por el tamaño de la letra. A veces ocurre, de pronto se han dado cuenta, que hay errores de ortografía o palabras que son similares, pero que aparecen separadas. Por ejemplo, tecnología con tilde y tecnología sin tilde. O, por ejemplo, facilidad para la informa. Me imagino que era para acceder a la información. Entonces, uno podría decir, eso es información. Uno podría decir, oiga, novedad es muy cercano al concepto de innovación. Y, sin embargo, él me los coloca por separado. Y es la herramienta que estamos utilizando. Esto es una herramienta colaborativa que todos los docentes podríamos utilizar para poder interactuar con los estudiantes cuando estamos a través de esto. Es que el estar interactuando a través de un computador es difícil, no es fácil. El frío de la pantalla no permite tener las interacciones tan importantes que se denominan desde la perspectiva social. Ya llevamos 26 personas interactuando. Y lo que más importa para nosotros, los que estamos aquí conectados, del concepto de transformación digital es innovación. Tiene que ver con tecnología, como en un segundo entorno, tecnología y cambio. Dense cuenta que cambio es muy cercano al concepto de innovación. Pero sigue siendo importante el tema de tecnología. Hay algo que me llama la atención de esto que está ocurriendo aquí en vivo y en directo. Y es que siempre veo cosas, llamémoslo así, competencias técnicas, competencias duras. Y no estoy viendo mucho allí competencias blandas. Pero aprendizaje, por allí de alguna u otra forma está ese concepto de competencia social. Pero la gran mayoría, si no la totalidad de lo que está ocurriendo, lo que se está observando, es ese sesgo hacia las competencias técnicas. Interesante, interesante lo que está ocurriendo. Continuemos entonces ya con esta idea. Fuimos 30 y pico de personas las que nos están colaborando, las que hemos hecho la participación, qué bueno que generemos este ejercicio de interacción. Este es el concepto que nosotros, los que estamos conectados, creemos que es transformación digital. Muy pegado al concepto de tecnología, muy pegado al concepto de innovación. Sigamos y vámonos cuenta por qué quería hacer este ejercicio. Lo compartiremos para que lo conozcamos. ¿Qué es lo que pasa? Este señor, lo vemos en pantalla, es un tipo espectacular. Los invito a que lo busquen. Él se llama Gerg Lenghardt y tiene muchos temas asociados a lo que es futurología. Vamos a ver un video de poco menos de 3 minutos, 3 minutos 43 segundos, sobre el concepto de innovación. Estamos siendo respaldados por el plan de bilingüismo de la Secretaría de Educación. El video está en inglés. Algunos, obviamente, no manejamos el inglés. No se preocupen, está subtitulado. Pero pónganle cuidado, porque además desde el punto de vista de imagen, de seguimiento, de música, de ritmo, es muy chévere. Ahí les va. Una vez en la época, el negocio, como usual, fue a veces muy bien suficiente. No más. En el que vamos a ir, el suficiente suficiente es muerto. En un mundo en el que todo está conectado, en el que todo está igualmente excelente, en el que la performance está alcanzando la perfección, hay solo un espacio para innovar. Tú. Right now, you are a central point in the raging tornado of change, fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changes are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future five to seven years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but you must represent the why. The future is about holistic business work. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage late and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Let's live and see how Dr. Lernhardt, in this very short video, which is spectacular, the book that is supported, called Humanity vs. Machines. I invite you to look at it and read it. Because it is a text that precisa very well the role of technology in what comes to us as society, in what comes to us as human beings. Nuestro concepto, the concepto that we arm ourselves of what is the transformation digital, quedó fundamentado, basically, in the concept of innovation and in the concept of technology, that Dr. Lernhardt was also reforzing in this short video. Importantly, the future está basado en tecnología, pero un mejor futuro está basado en trascender la tecnología. Y lo que es más importante, el lugar en el cual podremos innovar es el nosotros, como humanos. La tecnología es importante, indudablemente, pero más importante que la tecnología es nuestra capacidad de continuar siendo humanos. Es un tema bellísimo. Es un tema que siempre me apasiona cuando lo estoy diciendo. Porque es que el tema de la transformación digital, además de ser innovación, además de ser tecnología, tiene mucho que ver con esas condiciones humanas, con la cultura. Y además es la cultura de lo digital y es la cultura del análisis. Voy a pedirle el favor a Luisa que sé que está ahí detrás de bambalinas. Oye, Luisa, ayúdame con un adagio popular que existe por ahí. El que tiene la información, Luisa, complementame la palabra, la frase. Uy, el que tiene la información tiene el poder, creo. Ese es el adagio popular normal, ese es el tradicional, Luisa. Y siempre ocurre esto, porque todos nos vamos a lo que normalmente decimos, el que tiene la información, el que tiene los datos, tiene el poder. Miren, el que tiene los datos tiene un problema entre manos monumental, porque lo importante no es tener los datos, lo importante no es tener la información, lo importante es analizar esos datos para aplicarlos y beneficiar a la sociedad. Miren lo relevante de lo que acaba de ocurrir. Tener datos realmente no me genera ningún beneficio, es qué puedo hacer con esos datos lo que me va a generar el beneficio. Y para poder tener cultura digital y una cultura analítica, yo voy a necesitar la tecnología, sí, pero hay una gran cantidad de cosas por encima de ese requerimiento mínimo de tecnología que tiene que ver con una claridad en los procesos, saber qué es lo que quiero, cómo lo hago, eso es proceso, quién es el responsable, cuándo se hace, para qué se hace, con quién se hace, es importantísimo. Inclusive, si yo no tengo claro los procesos, cualquier tecnología, por buena que sea, no va a funcionar. En cambio, si yo tengo muy claro el proceso, cualquier tecnología sirve. Es así. El concepto de transformación digital trasciende la necesaria e importantísima tecnología. va hacia el concepto de procesos, pero también el desarrollo de competencias de innovación y ustedes, nosotros lo dijimos en el ejercicio que acabamos de hacer. La transformación digital está permeada por todas partes por innovación. Hay que actuar de manera muy transparente. El que tiene los datos tiene el poder o el poder se va a dar por la capacidad de analizarlos porque finalmente todo el mundo va a tener los datos. Hoy por hoy los Open Data son unos sistemas para poder acceder a la cantidad de información que nosotros queramos. Hay que entrenarse en algunas herramientas específicas. Yo soy enemigo de las herramientas, pero sí es importante aprender a manejar algunas herramientas. ¿Y por qué soy enemigo de las herramientas? Por lo que yo utilizo hoy, mañana ya no me sirve. Lo que yo enseño a un estudiante para que pueda realizar alguna actividad y esa herramientica en dos, tres meses, en dos, tres años ya no le va a servir porque ya se ha renovado, ya ha cambiado. Y por eso es importante también generar todo un alineamiento del sistema de educación para que esto funcione. Y por encima de todo, como lo dice Lenhardt, la oportunidad de crecimiento está en nosotros, los humanos. Y por eso la importancia de la gestión del cambio. Porque somos nosotros, los humanos, los que usamos la tecnología, los que creamos la tecnología, los que necesitamos la tecnología. Y somos nosotros los humanos que en esa perspectiva natural, humana, de estar tranquilos, de la zona cómoda, no me gusta cambiar. Y por eso es importante que en un proceso de transformación digital pensemos por encima de la tecnología en las personas. Es un desafío, no un problema. Es un desafío de capital humano. Y por qué también es importante lo que estoy diciendo. Recordarán cuando comenzamos la presentación que Jorge nos hizo referencia, que estábamos en una región STEM. Y creo pues que todos aquí sabemos qué es el STEM. Y si no, tranquilos. STEM es un acrónimo que se utiliza mucho de Science, ciencia, tecnología, technology, engineering, ingeniería y matemáticas. Mat. Esto está muy pegado a los conceptos duros, a los conceptos del algoritmo. Pero por favor, cuando tengan acceso a la presentación, búsquense el enlace que tenemos en el costado izquierdo de la pantalla. Si por alguna razón no lo reciben, fácil, esta grabación va a quedar en el Facebook que ustedes están consultando en este momento y podrán volver a él y retomarlo y llegar a este punto y buscar ese enlace. Porque allí van a encontrar una muy buena lectura con respecto a qué debe ser importante por encima del STEM. y no estoy diciendo que el STEM no sea importante, el STEM es fundamental y por eso el plan STEM de la Secretaría del Distrito es importantísimo. Pero yo me voy, comparto la posición del doctor Lenhardt mucho más allá. Los humanos. Y se expresa ya no con el STEM sino con el CORE. Y el CORE nuevamente es un acrónimo que está asociado a la creatividad, está asociado a la originalidad, a la responsabilidad y a la empatía. Y estas son características no de la tecnología, no de las máquinas, son características del humano, del androrritmo. Así como hablamos del algoritmo cuando nos referimos a tecnología, aquí Lenhardt Lenhardt crea este concepto, esta etiqueta y dice de andro, que es la sigla griega del humano, androrritmo. Hay que lograr un equilibrio entre los temas tecnológicos y los temas humanos. La tecnología no es el enemigo. Vamos a perder gran cantidad de puestos por el uso de tecnología que optimizará los procesos de operación, que generará unas eficiencias mayores y por ello muchas personas se van a quedar sin puestos, sí. Y eso puede generar una perspectiva muy terrible de que en el futuro las máquinas nos van a controlar. No. Las máquinas nos van a permitir desarrollarnos como humanos. El futuro está en la tecnología, pero un mejor futuro está en trascenderla. ¿Listos? Avancemos entonces a ver ¿y qué pasa con la educación? Y ahí nuevamente haremos un ejercicio colaborativo. Ustedes van a recibir ahorita en el chat en el cual esté en Facebook o YouTube el enlace para que entre todos digamos cuál es el rol de la educación. Aquí tengo profesores conectados, aquí tengo estudiantes conectados, aquí tengo padres de familia conectados, aquí tengo directivos de instituciones conectados, tengo directivos gubernamentales. entonces con esa amalgama, con ese crisol tan maravilloso de perspectivas identifiquemos ¿y para qué es la educación? ¿cuál es el rol de la educación? Nuevamente, simplemente los que puedan leer el código QR con su aparatico a que te le toman la imagen y los lleva a una página muy similar a la que vimos ahorita en la que van a poder colocar palabras. La educación sirve para divertirme, la educación sirve para aprender, la educación sirve para palabras, suelten ahí palabras, se me acabaron las posibilidades y yo quiero meter más palabras, no hay problema, lo mandan y vuelven, ingresan y colocan nuevas participaciones. ¿Cuál es el rol de la educación? O porque siguieron el código QR que tengo en pantalla o porque siguieron el enlace que les pusieron en su chat. Y vamos, vamos a ver qué es lo que estamos diciendo entre todos porque esto hemos sido todos los que hemos sido creando el concepto de ¿para qué me sirve la educación? ¿Cuál es el rol de la educación? Así que veamos qué es lo que nos está pasando. Y el rol de la educación, el rol de la educación tiene que ver con los que hemos venido aquí interactuando. En este momento ya ocho personas participaron y hay una repetición interesante, la educación es para transformar. también, ese es el que más está apareciendo, acuérdense, por tamaño es lo que más aparece, eso por un lado. La otra que también nos ocurre en muchas ocasiones es que, miren, transformación, uno diría, pues es equivalente a transformar. El uno es el verbo de acción y el otro es el efecto del verbo de acción. Uno diría, ay Diego, qué tontada, ojalá la herramienta los pudiera juntar y de esa manera transformación y transformar me quedaría gigantesco. Y en ese orden de ideas ya quedaría muy claro que para los 16 que hemos participado hasta el momento la educación, el rol de la educación es transformar. Ahí también me aparece crecer, aparece enseñar, aparece progresar, aparece guiar y también dense cuenta que ahí por un lado crecer, por otro lado crecimiento, crecer aparece más veces que crecimiento. Uno podría de pronto coger crecer y crecimiento y juntarlos y nos daría que de pronto llega casi al mismo nivel de transformar transformación. Me encanta lo que está de transformación en este momento, calidad de vida. Yo no sé si ustedes conocen al doctor Amartya Sen, premio Nobel de Economía finalizando el siglo pasado, que cambió por completo el concepto de lo que es desarrollo y el desarrollo ya no es tener dinero, ya no se mide el desarrollo por parte de los grandes entes de apoyo multilateral como el mayor producto interno bruto. No, no es dinero, es el desarrollo, es vivir bien. Por eso me gustó eso de calidad de vida, movilidad social, muy interesante esa perspectiva, porque hay un concepto claro de que la educación es el the big equalizer, es el gran igualador, es el que va a permitir que las brechas sociales vayan paulatinamente desapareciendo. ahora bien, la situación coyuntural pandémica que se nos generó en marzo del 2020 desnudo una gran cantidad de oportunidades de mejora, yo no quisiera llamarlo problemas, hay que ser asertivos en el lenguaje, hay que ser positivos en el lenguaje y lo que nos ocurrió no fue malo, fue una expresión de la condición en la que estábamos y el uso de la tecnología, menos mal lo pudimos hacer, ayudó a mantener la operación, con problemas, no lo llamamos con problemas, con oportunidades de mejoramiento, que podemos mejorar el uso de la tecnología para que este rol que estamos diciendo que es el de la educación sea más relevante, clarísimo, evolucionar, fíjense que ahorita hay que evolucionar, transformar y oportunidad están siendo casi que en el mismo nivel, ahora bien, transformar y transformación tienen más o menos el mismo tamaño, cuando yo los junto estaríamos teniendo seguramente una equivalencia en ese rol, el rol de la educación es evolucionar, es transformar, es cambiar, es lo que estamos diciendo aquí, ahora, sigamos en nuestra conversación y si ya sabemos que el rol de la educación es transformar, es evolucionar, es cambiar, ¿qué tanto estamos cumpliendo con ese rol? ¿Sí? Porque yo puedo decir, no, 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 es que la educación ayuda a transformar, la educación ayuda a la movilidad social, la educación ayuda a empoderar, la educación ayuda a enseñar, ese es el rol de la educación, enseñar, y entonces, listos, que ese fuera el acuerdo, dijimos que era lograr ese cambio, eso era el rol de la educación, ¿qué tanto lo estamos cumpliendo? Nuevamente, fácil, la imagen, y ahí vamos y tomamos la imagen del código QR y nos vamos a una paginita que es un tri diferente, ya no es deme ideas, sino califique, entre cero y cien, el rol que habíamos dicho era el de, señores, esto sirve para transformar, ¿lo estamos cumpliendo? Entre cero y cien, cero, nada, no lo estamos cumpliendo, cien, uy, sí, con plena seguridad, todo aquel que pasa por el sistema educativo lo transformamos, veamos a ver cuál es la percepción, teniendo en cuenta que aquí tengo estudiantes, tengo profesores, tengo directivos, tengo padres de familia, es un crisol completo, es una gran cantidad de perspectivas que vale la pena que revisemos qué es lo que está pasando, el enlace también ya se los compartieron a través de su chat, así que síganlo, háganle clic en el enlace y vayan y califiquen, oiga, listos, si decimos que el rol de la educación es transformar, qué tanto la educación realmente lo está transformando, y pensémoslo de manera integral, desde el niño chiquito que está andando al kinder, pre-kinder, jardín, hasta la persona que logra pasar por todo el sistema de educación superior, llega a los niveles de doctorado y postdoctorado, ¿será que sí le estamos generando el impacto que desearíamos o que esperaríamos de la educación? Vamos a ver qué pensamos, vamos a verlo, y nos vamos a nuestro resultado, qué tanto lo estamos cumpliendo, y a vaina, profesores, si la valoración es entre 0 y 100, normalmente uno define en estos procesos cuantitativos que se pasa con 60, normalmente, 59.3, y alguno diría, oiga, profe, ¿y por qué no me lo redondean? y se lo redondeó a 59, y no al 60, fíjense, nos rajamos, nosotros identificamos el rol de la educación, nosotros dijimos, la educación apunta a la transformación, ¡híjole, más castigo todavía! O sea, señores de educación, dense cuenta, y aquí tengo profesores, y aquí tengo directivos institucionales, y aquí tengo directivos de las áreas de Estado, de gobierno, que son los responsables de la política en educación, y la percepción del grupo que estamos aquí conectados es que no estamos cumpliendo el rol, estamos ahí, bien, pasándola, ahí en raspando, y cada vez que yo digo que estamos raspando, ¡juá, que más me lo bajan, más me lo tiran para abajo! ¡Chévere! Interesante, señores, Secretaría de Educación, interesante, señores, Ministerio de Educación, porque la percepción de un grupo de ciudadanos es, señores de educación, ustedes no están cumpliendo con lo que yo espero. Ahora, tranquilos, porque es que esa percepción no es solamente de nosotros que estamos sentados aquí. Un videíto corto también de cuatro minuticos y más no recuerdo. Este señor se llama Richard Williams, Prince A. y es un juicio a la educación. Veámoslo. Son cinco minuticos. Pónganle cuidado. Nuevamente, en inglés, estamos en un programa de bilingüismo, ojalá una gran cantidad de ustedes lo puedan entender sin necesidad de estar leyendo la subtitulación. Va con subtitulación por si acaso. Entonces, ahí les va. Son cinco minuticos. Albert Einstein millones de personas into robots. ¿Tú findes eso fun? ¿Tú realize cuántos niños relate a ese fish swimming upstream en clase never finding their gifts thinking they are stupid believing they are useless? Bueno, el tiempo ha llegado. No más excusas. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, your honor, this concludes my opening statement and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet, you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight roles, nice and neat, tell them, sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat and for eight hours a day tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A, a letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi, but today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed and now we need people who fit creatively, innovatively, critically, independently with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same and every parent with two or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one size fits all crap. Watch your leg. Sorry, your honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick yet when it comes to school. This is exactly what happens, this educational malpractice where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid. No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policy makers, most of which have never taught a day in their life just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned. But don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, these tests are too crude to be used and should be abandoned. Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless unless we're working to bring the spirit out of each and every student. That should be our task. No more common core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy. There is no single solution, but let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. It's possible that a lot of you, if you are professors, you may have used it, you may have seen it. I have used it in multiple occasions, and every time I observe it, I always emociono. Because really, the role that we have in the system educational system is the responsibility to empower people, the citizens, the children, that put their future in our hands. And very dangerous what we saw at the beginning of the video. The evolution that we, as a system of education, we have had is minimal with respect to what other areas of knowledge, other sectors of the society have had. and it's for that that has been called the attention in several occasions with respect to the need to improve, to change, because if we are going to put in a serious problem, the Banco Mundial, which I think we all identify as the Banco Mundial, it's one of the entities of the political public international most important, it's an entity that what it allows to generate exercises of recommendations so that the different states avancen in their development in the report of 2018, 2018, 19, 20, 21, they have passed 4 years, they have been and this had to have been generated no in 18, but in 17, we have 5 years since the Banco Mundial said that the education is in crisis, that you calculated that we calculated 57 over 100 de cumplimiento de rol el Banco Mundial lo ha medido de manera juiciosa, cuidadosa y dice sí, señores, la educación está en crisis y porque está en crisis hay tres razones, por un lado, resultados de aprendizaje que no son satisfactorios, es decir, lo que yo le enseño a las personas, a los niños, a los jóvenes, a los ciudadanos que pasan por mis manos, no le sirve, no son satisfactorios y es peor cuando salimos al mercado laboral y el mercado laboral mira al egresado y le pide que haga algo bajo el supuesto de que el sistema educativo le ha armado con una serie de herramientas que le permiten desarrollar esa solicitud que se le hace por parte del sector productivo y el Banco Mundial dijo no lo estamos logrando ahora será que la culpa es de las instituciones de educación superior será que las instituciones le están fallando a los estudiantes parcialmente claro porque nosotros las instituciones de educación superior no somos ni siquiera superior instituciones de educación nos hemos dedicado a estructurar unas competencias unas capacidades que bajo el supuesto de que si tengo buenas capacidades como institución puedo generar altos impactos de tal forma que quien pasa por mis manos posteriormente egresado va a ser pertinente va a ser competente va a ser exitoso en el futuro y eso no está ocurriendo es responsable de la institución per se no solo de ella porque esto es un sistema de educación desde que estamos en el colegio básica jardín e inclusive desde antes cuando estamos en casa con los padres de familia que se tienen que encargar del niño recién nacido y de darle unos elementos básicos que posteriormente se consolidan y se mejoran a lo largo de la básica la media y que luego en la superior se le empiezan a dar las competencias suficientes para que sea pertinente en el mercado laboral porque todos pasamos por el sistema de educación expectativa de poder continuar en el desarrollo y poder lograr el bienestar primero obviamente personal pero también de la sociedad no lo estamos logrando pero no son solamente las instituciones es que tenemos unos sistemas unos marcos normativos que no le están permitiendo a las instituciones desarrollarse como debería ser miren y esto no es ni bueno ni malo esto es la realidad entonces no lo veamos como una cosa mala veámoslo como una condición y dada esa condición y sabemos que ocurre actuemos hay otro informe también muy complicado que es el que realiza el grupo de seguimiento a los diferentes ODS el que nos interesa pues obviamente es el de educación el global education monitor de la unesco y ellos en el informe del 2020 yo estuve mirando a ver si ya había salido el 2021 y esta mañana aún no lo habían publicado es extraño generalmente para el mes de abril mayo es que publican el informe periódico el informe anual en el informe del año pasado lo que estaba diciendo el GEM el grupo de seguimiento a la educación era que como íbamos no íbamos bien se supone que los ODS deberían cumplirse para el 2030 y hubo una serie de pasos desde que comenzó el siglo para llegar en el 2030 al cumplimiento de esos diferentes objetivos de desarrollo sostenible el de educación que es el número 4 de manera explícita lo que está diciendo es que existe inclusión total en la educación todos sin excepción y eso en el informe del año pasado fue no no se está logrando estamos en un problema y lo que está ocurriendo es que se nos están quedando muchos del bus el bus va a toda velocidad y muchos se nos están quedando y por qué está ocurriendo eso porque tenemos unos sistemas estandarizados tenemos unos sistemas que no se dan cuenta de las particularidades de algunos grupos poblacionales y por eso la relevancia de que los estados hagan esfuerzos importantes primero para impactar positivamente las instituciones responsables que luego permean hacia los docentes hacia los empoderadores hacia esos coach que son los que están interactuando directamente con el interesado que es el estudiante que es el participante activo del proceso no es un participante pasivo debemos cambiar ese modelo hegemónico tradicional que ha sido muy exitoso en el cual alguien sabe mucho profesor y le enseña a alguien que lo necesita estudiante eso realmente ya no lo deberíamos estar pensando deberíamos buscar un modelo en el cual todos de manera conjunta vamos creando el contenido vamos creando el conocimiento en los jardines en los colegios de niño chiquito así es la profesora no se sienta a dar cátedra o el profesor no 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 juega con los niños y los niños van armando el conocimiento de manera colaborativa pero lo perdemos posteriormente deberíamos mantener ese modelo en el cual todos de manera colaborativa de manera participativa el profesor no es alguien parado en el estrado que sabe mucho no está al lado acompañando el proceso colaborativo activo de creación del conocimiento eso es lo bonito porque hay muchos desafíos que tenemos que enfrentar ahí yo tengo a Jorge también conectado detrás de bambalinas ¿cierto? Jorge está por ahí detrás mío detrás de bambalinas ¿o no? Jorge no nos acompaña Diego se nos fue Luisita estamos solo los dos así es oye Luisa tú has oído hablar de los baby boomers de la generación X la generación millennials la generación centennials ahorita dice que estamos en la generación de los pandemials ¿cierto? así es sí oye ¿tú conoces a esta señora que acaba de aparecer en pantalla? no de pronto por nombre Iris Apfel sí ¿y qué te suena de Iris Apfel? es una influenciadora era de moda principalmente es lo que sé de ella pero no sé nada más sé que es muy importante para el mundo de la moda y creo que es estadounidense ¿y sabes qué edad tiene? yo creo que es baby boomer ¿te doy la fecha de nacimiento? o te digo simplemente acaba de cumplir hace dos semanas la módica suma de cien años Dios y como lo acabas de decir es una influencer es una persona que está en el ámbito de la tecnología que a sus cien años está en continuo proceso de innovación y aprendizaje y fíjate ¿la conoces? sí Greta Thunders ¿Greta? ¿cuántos años tiene Greta? yo creo que Centennial ¿tú crees que Centennial? oye debe ser de posterior al Centennial porque acaba de cumplir sus 17 18 años ok está muy por encima no alcanza a ser pandemia no alcanza a ser pandemia pero sí 17 18 años y la responsabilidad del sistema de educación estoy trabajo con el de educación superior el sistema de educación es el de enseñarle a cualquiera no es el modelo anterior en el cual los colegios recibían niños las universidades recibían jóvenes las maestrías las hacían ya personas adultas y de pronto uno que otro loco que se iba a hacer un doctorado o un postdoctorado cuando ya tenía muchísima edad no hoy por hoy una persona mayor de 40 50 años perfectamente puede estar entrando a la universidad a hacer un programa de pregrado porque ya no existen esas figuras de las generaciones ya somos perennias estamos aquí para continuar a mi edad mi mamá ya estaba pensionada y yo esperaría continuar siendo altamente pertinente y altamente activo en este entorno por lo menos otros 40 y ojalá 50 años como lo hace Iris porque es que el reto ahorita es el aprendizaje a lo largo de la vida long life learning vayamos al sistema de educación a actualizarnos porque va a ser necesarísimo ahora bien como lo decíamos hay una gran cantidad de desafíos que el sistema de educación debe responder al cual debe responder ahorita tenemos la coyuntura que en poco menos de 10 años deberíamos haber cumplido 17 objetivos de desarrollo sostenible y pues en particular el que nos interesa a nosotros es el de educación es de la educación y ahora también las competencias han ido variando y me encanta este video del Banco Interamericano de Desarrollo este es cortico hasta ya no así que no los voy a poner a pelear con el plan distrital de bilingüismo está con títulos no hablan títulos pónganle cuidado ups perdón pónganle cuidado con títulos con títulos o Gracias. 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 Porque con un modelo del pasado, enseño hoy las competencias del futuro que aún no existen y lo está planteando el Banco Interamericano y hay coincidencia importantísima con lo que vieron en el otro video de Lenhardt, que las competencias relevantes no son las técnicas, las competencias relevantes, las habilidades relevantes son aquellas que trascienden la tecnología. Pero mucho cuidado, no es que esté demeritando en lo absoluto, no, no estoy diciendo que no son necesarias las competencias técnicas, es fundamental porque están en la base que nos formemos en competencias STEM, pero importante, la tendencia de futuro es que formemos en las competencias core, porque en el futuro la tecnología va a hacer uso de muchas o va a asumir muchísimas de las funciones que hoy estamos realizando nosotros los humanos. Y por lo tanto, nuestro éxito como personas, como humanos, va a ser focalizarnos en esas competencias que son de difícil replicación, que no son digitalizables, que además no están asociadas a una profesión, sino que son transversales y que además de que ayudan al éxito laboral, también son básicas para el éxito personal. Cuando yo recibo estudiantes de primer ingreso en las instituciones en las que he elaborado, yo normalmente les digo, ¿sabe qué? Dentro de un par de años cuando se esté graduando, no me va a interesar que usted se haga como buen ingeniero, como buen abogado, como buen arquitecto. Ese no va a ser mi preocupación, porque sé que lo va a ocurrir, sé que si pasa por mi proceso académico, cuando terminemos, usted va a ser un buen profesional, va a ser un buen ingeniero, va a ser un buen médico, pero eso no es lo importante. Yo siempre les digo a mis estudiantes, de común acuerdo con la institución, obviamente, lo que nosotros queremos es que usted sea una buena persona, no un buen profesional, porque el buen profesional lo damos por descontado. Las competencias del siglo XXI lo que están buscando es que seamos buenas personas. Eso es lo interesante. Ahora bien, ya estamos en nuestro último momento, que es ¿y cuál es el futuro? Y el futuro es la disrupción. ¿Y cómo así que el futuro es la disrupción? A mí me encanta esta frase de este personaje, el doctor Alvin Toffler, otro futurologo, un tipo muy interesante que escribió muchos textos asociados a lo que debería ocurrir en el futuro de él, que es nuestro presente. Inclusive, es nuestro pasado. En la década de los ochentas, él escribió un libro que se llamaba La Tercera Ola, otro que se llama El Shop del Futuro. Él fue muy productivo en temas de literatura de futuro. Él, en la parte final de su vida, se dedicó mucho a los temas educativos y en un momento determinado describió que los analfabetas del siglo XXI no serían aquellos que no supieran leer y escribir. Cuando uno habla de analfabetismo, generalmente piensa, ¡ay, es el que no sabe leer y escribir! No. De pronto aquí tenemos conectados a algunos analfabetas del siglo XXI. Porque un analfabeto del siglo XXI es aquel que no tiene tres competencias fundamentales. La primera de ellas es aprender a aprender. Eso es fundamental, aprender a aprender. Es tal la velocidad del cambio del conocimiento que es necesario estar en continuo proceso de aprendizaje. Y también ocurre que aprendo algo. Me cuesta muchísimo aprender algo. Y finalmente logro aprenderlo. Pero de pronto eso, en un par de meses, en un par de años, se me convierte en un problema, en un lastre. Y por lo tanto, segunda competencia fundamental que tendríamos que desarrollar hacia el futuro, para ser exitosos en el futuro, a aprender a desaprender, olvidar. Miren, yo soy ingeniero civil de formación básica. Y tengo una tarjeta profesional que dice que soy ingeniero civil. Pero hoy, yo no soy ingeniero civil. Yo desaprendí el concepto de las competencias laborales del ser ingeniero civil. Y sin embargo, gracias a ese desaprendizaje, es que he continuado siendo pertinente. Es que he continuado siendo exitoso. Miren, mi postdoctorado fue en política pública, en educación. O sea, nada que ver con ingeniería civil. Importantísima la estructura mental que me entregaron en el momento de mi formación básica. Y por eso la relevancia de pasar por todo un sistema de educación que me dé la ventaja competitiva. Y también, si yo aprendí y desaprendí, la tercera competencia que plantea el doctor Toffler es reaprender. El que no tenga esas tres competencias bien desarrolladas va a estar en serios inconvenientes. Porque pues finalmente lo que tenemos que lograr es todo un ejercicio, como lo decíamos cuando definíamos el rol de la educación, de transformación, de cambio. Y eso cómo lo manejamos, de evolución, eso cómo lo manejamos. Eso es fácil, comillas. Voy a utilizar las mismas figuritas que utilizaba Richard Williams. Un teléfono de hace 150 años versus un teléfono de hoy. Y se observa una evolución gigantesca. Un carro de hace 150 años y un carro hoy. Y se nota la diferencia. Un salón de hace 150 años y un salón de hoy. Y es básicamente lo mismo. Sí, con pantallas inteligentes y de pronto con conectividad a internet. Pero es básicamente lo mismo. Y lo que necesitamos como sistema de educación superior es evolucionar. Y la evolución implica continua investigación como actividad académica. Los muchachos, los padres de familia, pues obviamente no tienen por qué meterse en esta etapa. Pero los que somos docentes, los que somos investigadores, los responsables de las instituciones, debemos impulsar los procesos de actividad intelectual de investigación. Y no es investigar porque sí, porque sí, hay que chévere que investigar. No, no, no. Es investigar porque deberíamos, con base en la investigación, crear cosas. Inventar cosas. Y esa invención puede quedar anagilizada. Miren, en el siglo XVIII, finalizando el siglo XVIII, la máquina de vapor generó un cambio radical en la estructura de desarrollo de la humanidad. Se generó la revolución industrial y los grandes imperios previos a ese momento de 1700 largos, casi 1800, desaparecieron y surgieron otros. ¿Por qué? Porque eso que se inventó, que fue la máquina de vapor, no en ese momento, se inventó en el siglo I, pero solo hasta el siglo XVIII es que realmente impactó en la sociedad. Ahora, la maquinita de vapor, además de que fue una innovación porque se utilizó realmente, antes era un jueguito. Y la maquinita que le ponían en la hueca y la calentaban y salía el vapor y se movía la turbinita, eso era un jueguito. Durante 18 siglos no se le vio una utilidad práctica. Y cuando un personaje dijo, oiga, y esto, pues si la maquinita hace que se mueva esa turbina, pues pongamos una turbina grandota y con plena seguridad eso genera potencia y energía. Innovación. Se introdujo e impactó positivamente en la sociedad. Pero esa maquinita fue mucho más allá y generó una disrupción. Hizo obsoleto el modelo de desarrollo previo para crear un nuevo entorno. ¿Y qué fue eso? Pura creatividad. Y es nuestra habilidad de nosotros los humanos, no de las máquinas, no de la tecnología, de nosotros los humanos para poder solucionar problemas. Así que la transformación digital pasa por utilizar la tecnología, sí, pero trasciende la necesaria tecnología para tener en cuenta al humano. Porque si no, si no nos damos cuenta de eso, nos llevan por delante. Paname fue la empresa aérea, la aerolínea más grande del mundo. Hoy no existe. Seguro que varios de los que están aquí conectados cuando ven ese logotipo no saben que ese logotipo era de Paname, una aerolínea de las más grandes del mundo. Hoy no existe. Blockbuster. Hoy no existe. Y fue el dueño y señor de las videotiendas. Hoy no existe. Kodak. El dueño del proceso de fotografía en el mundo. Era el dueño de la patente de las cámaras digitales y no se dio cuenta de la maravilla que tenía entre las manos. Desapareció. Acaba de resurgir de sus cenizas porque salió de la ley de quiebras hace un par de meses. Aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Y ahí lo que pasa es que ya no es una empresa de fotografías, es una empresa de químicos. O lo que le pasó a Napster. Y no fue un problema de tecnología, fue un problema normativo. La norma va siempre por detrás de la innovación. O lo que nos pasó con Compaq. De pronto muchos conocimos, tuvimos computadores Compaq. Hoy ya no existe. Y no porque no fueran buenos, sino porque hubo un problema de mercado. O, esto sí es muy crítico, el gigante de la comercialización de energía desapareció no por problemas tecnológicos, no por problemas normativos, desapareció por problemas éticos. Los gigantes caídos. Si no tienen nada que hacer los domingos a las 3 de la mañana, en vez de estar durmiendo, yo les recomiendo que se lean el librito que les aparece en la izquierda de la pantalla. Marshall Goldsmith. Lo que te trajo aquí no te llevará allá. El éxito pasado no te asegura que seas exitoso en el futuro. Y lo que queremos no es ser exitosos en el pasado, lo que queremos es ser exitosos en el futuro. Y por eso es fundamental que implantemos modelos disruptivos. Que la Secretaría de Educación, en el ámbito de la educación, se convierta en el Uber de la educación. No porque sea ilegal, que no lo es. Sino porque rompe los esquemas del transporte público individual. Uber es el sistema de transporte público individual más grande del mundo y no tiene ni un solo taxi. Se fundamenta en economía colaborativa. Que el sistema de educación se convierta en el Airbnb de los hoteles. Es la empresa más grande del mundo de turismo, de hoteles. Y no tiene ni una sola habitación. Economía colaborativa. O lo que nos pasa con Spotify, lo que nos pasa con Netflix. En el ámbito de la educación, este proyecto es bellísimo. Bellísimo. Proyecto Minerva. Al norte de San Francisco. Y lo que hicieron fue un conjunto de universidades que se juntaron para de una manera clúster. Cada quien experto en una temática, dedíquese a su temática. Y las etapas de apoyo de la institución de educación se comparten. Se optimiza muchísimo la operación. Singularity University, también en el área de Silicon Valley. Su director es el director de tecnología de Google, Ray Kurzweil. Y lo que está planteando es, entrenemos en las competencias del futuro, no en las competencias del hoy. Y ellos que se las pasan hablando de tecnología, saben para dónde van las cosas. O un Coursera. O un Khan Academy. ¿Y será que Khan Academy es competencia de las IET, de las instituciones de educación distritales? ¿O será que un Platzi también de colombianos es un problema para el sistema de educación? ¿O será que Julio Profe es un problema? Yo creería que deberíamos ver estos modelos como base para generar estructuras disruptivas que nos permitan convertirnos en el Netflix de la educación. Porque si no, nos convertiríamos en el PANAM o en el Kodak de la educación. Y ustedes, los estudiantes, ustedes, los padres de familia, ustedes, los profesores, ustedes, los directivos institucionales, deberían ser conscientes de que esto no puede ocurrir. Tenemos que mejorar. Y eso es, entreguémosle una caja de herramientas a nuestros estudiantes, no un martillo. Porque si le entrego un martillo, voy a ver puntillas en todas partes. Y si lo que veo es un tornillo, a punta y martillazo yo meto el tornillo. Ineficiente. Pero funciona. Pero no lo deberíamos hacer así. Deberíamos darle no un martillo, sino un martillo y un destornillador. Y si hay un cable, a punta y martillo yo rompo el cable. Pero mejor si le doy un cortafrío. Entonces, démosle a nuestros estudiantes una caja de herramientas. ¿Dónde hay tecnologías? Sí. Pero por encima de las tecnologías, competencias blandas. Competencias que les permita ser exitosos en el entorno. No hoy. En el entorno en el cual ellos se van a encontrar. Dentro de 12, 15, 20 años. Porque los formamos hoy para que sean exitosos en el futuro. Y por lo tanto, debemos darle las herramientas suficientes para que les sirva en el futuro. No para que les sirva hoy. Hay un informe muy interesante que les vale la pena que ustedes revisen. Es un informe que se hace periódicamente en los Estados Unidos, en Boston, la New Media Consortium. Evalúa diferentes elementos y genera una identificación de tecnologías específicas. Tecnologías que, por ejemplo, hablan de diseños instruccionales, que no es anormal, objetos de aprendizaje abiertos, tecnologías como la inteligencia artificial, como la realidad extendida. Y una cosa muy interesante que está ocurriendo hoy en nuestro país desde hace un par de meses, años, y es que yo no soy una muy buena institución porque tan buena estructura tenga, porque tan buenos profesores tenga, porque tan buenos libros tenga. No, no. Yo soy una muy buena institución porque mis egresados han logrado unos aprendizajes que les permiten ser exitosos. y ¿quién define que es exitoso? No la universidad, no un par académico. Ustedes, muchachos, que están estudiando en este momento en los colegios, van a ser exitosos cuando el mercado laboral les pregunte algo y ustedes sean capaces de responder a la necesidad que le impongan en el sector real. El aprendizaje, no la capacidad de la organización. Eso nos está cambiando por completo la estructura de aproximación. Y eso es transformación digital. Y además tenemos que generar un proceso muy interesante de tecnologías adaptativas de aprendizaje que no está bastante desarrollado. Y ahora, ya para ir cerrando, yo siempre también los invito a que hagan cosas interesantes, bonitas. Profes, entren a este enlace. Este es un blog y está lleno de cosas maravillosas para poder mejorar nuestra práctica docente. de pronto los conocían y si no, los invito a que lo busquen. Es súper interesante. Y muchachos, los niños, los jóvenes que están en este momento conectados, entren y díganle a su profesor, oiga, profe, pero esta clase tan aburrida que usted me está dando, venga, ¿por qué no utilizamos esto que está en esa página que mostraron hace un rato? Vale la pena. También importante, revisen el entorno, ¿dónde estamos parados? Porque es que nuestro entorno está en una situación de cambio continuo de una manera tal. La revolución industrial se dio en 1700, largos, casi 1800. La segunda revolución, estamos en la cuarta revolución industrial, la segunda revolución industrial se dio por allá en 1910 cuando a Henry Ford se le ocurrió una cosa maravillosa que se llamaba producción en masa, línea de producción y dijo, todo el mundo, toda la humanidad puede tener carro. Le dije, pues está loco, ¿cómo se le ocurre? Si eso es carísimo. Él dijo, no señores, yo puedo producir carros en línea, en masa, a muy bajo costo y todo el mundo puede tener carro, siempre y cuando, condición sine qua non, sea marca Ford, modelo T y color negro. Pero si yo lo quiero azulito, no, 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 no. Si lo quiere azul, no se lo puedo dar. Porque claro, al hacerlo de color azul, se sale de la línea de producción y pues ya me cuesta más. Esa fue la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial dijo, ¿lo quiere azul? Yo se lo entrego. Y no lo quiere Ford, si no lo quiere otra marca, yo se lo entrego. Y si no lo quiere modelo T, sino que lo quiere Taurus, yo se lo entrego. Eso es la personalización y la personalización se logró gracias al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la década de los ochentas. 1770, primera revolución. Segunda revolución, 1910, 140 años. Tercera revolución, para más o menos 1980 y larguitos, que son más o menos 70 años. 140 años la primera, 70 años la segunda, la mitad 35 años. es porque en el 2015 desde el Foro Económico Mundial dijeron, ups, señores, algo ocurrió, porque los modelos de desarrollo del mundo, de la humanidad, ya no son los asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones. son los que están asociados a la disrupción tecnológica, a la generación de tecnologías que rompen los esquemas y transgreden las fronteras entre lo físico, lo natural, lo tecnológico y lo biológico. Yo no sé hablar alemán, pero no será extraño que en un par de meses, porque eso es una cosa que ya, eso no es futuro, eso no es ciencia ficción, eso es ciencia real, voy y compro un chip y además en piel de marrano porque es el que tiene el ADN más cercano al de nosotros los humanos y me pongo el chip aquí detrás de la oreja y empiezo a hablar alemán. Eso no es ciencia ficción. Primer momento, 140 años, desde 1770 a 1910 aproximadamente. Segundo momento, 1910 a 1980, 70 años. Tercer momento de 1980 al 2015, 35 años. Esta cuarta revolución industrial que nació en el 2015 si seguimos con la misma trayectoria, 140 a la mitad, 70. La mitad, 35. Ahorita debería ser la mitad. La mitad de 35 es 17.5, digamos que 18. O sea que si comenzó en el 2015 la cuarta revolución industrial, la quinta debería llegar dentro de 17, 18 años. O sea, por ahí en el 2033. No, señores. Ya va a pasar. En breve va a ocurrir porque la velocidad del cambio es cada vez mayor. Por eso la importancia de que no nos quedemos aquí sentados viendo las cosas. Verifiquemos, pensemos en futuro para dónde van las cosas. Y para los profes, métanse en este cursito de EDEX. Introducción a las tecnologías para la educación. En EDEX, interesante, no tiene costo. No se lo certifican. No se lo certifican. Pero ¿quieren certificado? No importa. Páguen. Y si pagan, les dan el certificado. Y por la duración debería darles créditos dentro del sistema de escalafonamiento de la secretaría. Interesante. ¿Listos? Eso es lo que les quería contar. Si ustedes siguen ese código QR que aparece en pantalla, van a ir hacia una página de conferencistas para que me digan, me retroalimenten, me evalúen, me verifiquen. Y están mis datos de contacto para los que quieran que sigamos en esta interesante conversación. Lo hagamos. Porque, como se dan cuenta, a mí me emocionan todos estos elementos. Y, pues, Luisa, nos quedan unos minuticos. De pronto alcanzamos a aclarar la iniquiatud de nuestros queridos asistentes. Tú me contaras. Así es, Diego. Muchas gracias por esta súper clase que nos acabas de dar. Tenemos varias preguntas. una que nos llegó muy temprano iniciando nuestra conversación es de Gabriela Franco. Gabriela Franco nos pregunta, ¿la pandemia aceleró la implementación de herramientas digitales? ¿Cuáles son los retos que se pueden presentar al retornar a la presencialidad en los colegios? Muy oportuno porque ya vamos a volver casi todos a nuestra vida normal, entre comillas. Mira, coincidencialmente esta mañana estaba también en un conversatorio sobre la transformación digital como algo necesario, como una realidad. Mucha gente se dedicó a hablar, a hablar sobre la transformación digital y es importante y tal. Antes de que ocurriera la pandemia yo presenté mi propuesta de investigación a la Fulbright por allá en el 2019 porque yo soy de la convocatoria 2021. En el 2019 como para agosto, septiembre uno presenta las convocatorias y mi propuesta fue Fulbright, mire, con unos amigos nos hemos dado cuenta que hay un problema de política pública en educación porque no están utilizando la tecnología antes de la pandemia y pues uno de los respaldos que colocamos era entrevistas que tuvimos con los expertos en este caso de educación pero perfectamente aplicable a cualquier sector de la sociedad. Señores, ¿qué tan importante es la transformación digital? ¡Obvio! ¡Importantísimo! ¡Ah, muy bien! ¿Y usted qué tanta inversión ha realizado en los temas de transformación digital? ¡Ay, mire! Yo sé que es importante pero es que hay otras cosas que les toca hacer ahorita y entonces tranquilo yo seguro que voy a hacer inversiones. ¿Estamos preparados para un proceso de cambio tecnológico? Y sí, sí, sí. se atravesó la pandemia me acuerdo que para los primeros días de marzo es que nos nos cuentan a los convocados señor se la ganó o no, ¿sabe qué? Pues no queda en la lista cuando a mí me llegó la invitación la comunicación estás preseleccionado creo que fue la expresión que se utilizó y dije oiga, buenísimo no había ocurrido la pandemia dos o tres semanas después ¡pum! llegó la pandemia nos metimos entonces en un ejercicio en el cual de manera aceleradísima todo el sistema de educación a nivel mundial se subió en el bus de la transformación digital todos cuidado porque no estábamos haciendo educación virtual estábamos haciendo educación presencial mediada con tecnología que está muy bien y que menos mal lo logramos hacer y como lo está planteando quien nos pregunta bueno y cómo vamos a hacer que ahorita ya se nos acabó la emergencia sanitaria y esta mañana Elsie Peñalosa quien es la directora de educación la directora de calidad del ministerio de educación comentaba sí muchas organizaciones instituciones de educación superior están operando en este momento en virtual y se van a ver abocados porque en breve van a acabar se va a acabar ya la emergencia sanitaria van a tener que volver a la realidad de la operación presencial con todos los inconvenientes que eso puede implicar entonces cómo logramos nosotros aprovechar esa implementación que ya se hizo cómo nosotros aprovechamos esa experiencia que ya tuvimos porque qué fue lo que ocurrió nos metimos en el enredo y le dijimos oiga profe ¿sabes qué? es que como no puedo venir a clase pero no podemos parar coja su computador y con su conexión a internet utilice este software y conecte este sincrónico y haga la clase entonces pues el profesor dijo oiga ¿cómo así? con mi conexión a internet y sí, sí con la suya y mi computador pero es que es el computador de mi hijo y es que utiliza mi esposa y pues sí profe con esa y oiga ¿y entonces qué? yo empiezo a dictar mi clase de matemáticas con el tablero al fondo y después pues sí profe hágale así hágale, hágale eso bien primer paso necesario menos mal lo hicimos pero eso no es transformación digital lo que tenemos que lograr es unos rediseños curriculares que demuestren que nosotros digo nosotros instituciones de educación profesores directivos estudiantes padres de familia el marco normativo del estado va a propender porque continuamos aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones habrá que hacer rediseños no se han hecho la gran mayoría de las instituciones no hicieron rediseños simplemente informaron yo voy a operar así en estos términos pero también pensemos que a la vuelta de un par de semanas y no meses ya vamos a tener los estudiantes ahí sentados y pues por cumplir los protocolos de bioseguridad no vamos a poder meter a los mismos 30 en el salón sino que tendremos que meter 15 y tendremos que ampliar la capacidad operativa y no tenemos espacio porque no hay salones donde meterlos y entonces tenemos que hacer todo un ejercicio de de clases híbridas modelos híbridos en el cual voy a aprovechar y optimizar la operación física logística es un reto es un desafío muy interesante no es fácil eso no significa que no sea viable a mí me encanta una película que se llama Apolo 13 ¿cómo es que se llamaba? se ha ganado todos los premios del mundo el tipo ay Apolo 13 Tom Hanks Tom Hanks se montó en un en una bomba porque eso es un cohete simplemente un tanque lleno de gasolina se ponen los pobres astronautas en la punta y le echan gasolina y le echan fuego por debajo y ¡prum! sale ese cohete en 1964 yo no me acuerdo cuál fue la fecha exacta Apolo 13 vean la película y salen y a 20 mil kilómetros de la tierra estoy inventando el número ¡pum! esa cosa estalla y esos pobres tontos digo astronautas entrenadísimos con unas capacidades monumentales con una capacidad de operación en esa cápsula desde el punto de vista tecnológico que no era ni una milésima parte del que yo tengo aquí en este celular o sea yo con este celular voy y vengo a la luna esos señores con una décima una milésima parte de la capacidad de operación fueron y volvieron bueno ellos no alcanzaban a llegar a qué va el cuento estalla esa cosa allá arriba y se les daña la maquinita ya la capsulita se les daña y no pueden volver no pueden llegar a la luna y ni modo de volverse ¿cómo hacemos? systematic innovative thinking pensamiento innovador sistemático con lo que tiene haga lo mejor que pueda no se queje no es una restricción es una condición esto es lo que tiene y dado que eso es lo que tiene haga lo mejor que pueda señores instituciones de educación llamado a la acción se acuerdan que ese era el subtítulo de mi conferencia llamado a la acción vamos a tener que hacer un proceso en el cual normalizaremos comillas la operación y tendrán que volver los niños a los colegios no tengo espacio porque el protocolo de bioseguridad va a hacer que tenga que tener duplicado el espacio y no lo tengo tranquilo hago unos rediseños curriculares que le permitan a ustedes mantener operación mediada con tecnología con unos porcentajes que estén de acuerdo con la reglamentación entrene a sus profesores entrene a sus muchachos busque los convenios necesarios para que tengan conectividad a esos muchachos haga lo indecible para que esos ejercicios de entrega de equipos se puedan desarrollar no se quede con los equipos guardados llenándose de polvo en la biblioteca distribúyalos ese es el tipo de acciones que tenemos que realizar muchas gracias Diego vamos con otra pregunta responde un poquito a nuestro contexto colombiano es de Wisni Garavito nos lo hace a través de Facebook y nos pregunta ¿cómo se interpreta lo intercultural característico de la educación colombiana dentro de la tendencia expuesta sobre las competencias del siglo XXI? Totalmente integrado totalmente integrado porque lo que tenemos que lograr es empoderar a esas personas que ponen su futuro en nuestras manos para que sean exitosos en el entorno y un entorno que va a ser muy cambiante un entorno que está mediado totalmente por la interculturalidad un entorno donde yo ya no mi compañero de colegio ya no es el paisa cuando yo estudiaba el tipo raro en mi colegio era el de Barranquilla era el costeño cuando mi hija estudió nosotros estudiamos ella estudiaba mientras nosotros estábamos en Europa su compañero el de adelante era alemán el de atrás era español el de al lado era africano el de diagonalito era inglés y por allá había uno que era de Mauritania era un crisol era una mezcla continua de personas y de contenidos y de necesidades los diseños curriculares que tengamos que implementar apuntan a que tengamos primero competencias transversales por encima de las competencias específicas nosotros hemos olvidado en el sistema de educación las artes liberales el tridium y el cuatridium eso es oiga es importante saber de música es fundamental es importante saber leer claro es importante saber escribir claro miren quien de los que está aquí presente conectado sabe la profesión de Barack Obama y estoy seguro que la gran mayoría no tienen ni idea de cual es la profesión de Barack Obama pero todo el mundo sabe quien es Barack Obama porque porque es un excelente comunicador siendo un abogado de prestigiosísima universidad pero lo de menos es que sea abogado él es exitoso no por las competencias laborales específicas que le dieron para ser abogado sino por las competencias genéricas que le dieron para ser primero líder segundo comunicador tercero escribir correctamente cuarto seguramente sabe muy bien temas de matemáticas estructura matemática las artes liberales por ese lado es que tenemos que manejar el tema de la interculturalidad tenemos que tener las habilidades nosotros como profesores para poder abordar los ejercicios de empoderamiento y fíjense que yo he evitado al máximo hablar del proceso de enseñanza aprendizaje porque no lo comparto ese proceso en el cual alguien sabe mucho y enseña a alguien que lo necesita y aprende eso lo tenemos que revaluar tenemos que ponernos al lado entonces Diego Cardona no es el profesor Diego Cardona es otro compañero con el cual vamos a hacer el proceso de creación del conocimiento volvamos a la génesis volvamos a como operar el kinder como es que se enseña en el kinder no es una profesora dando clase no son los niños jugando juguemos porque olvidamos porque cuando estábamos en grado décimo no me enseñaron cálculo jugando sino que fue a violinazo limpio porque cuando llegué a la universidad el terror del curso de cálculo cuando debería ser algo lúdico algo maravilloso mi primera etapa como profesor a nivel universitario fue enseñándole matemáticas a los que no les gusta la matemática imagínate utilizando tecnología en los ochentas porque lo que tenemos que lograr es eso competencias transversalizadas que trascienden las culturas que permiten que las personas sean exitosas como personas no como profesionales yo soy ingeniero civil y yo no soy exitoso como profesional ingeniero civil pensemoslo Diego gracias por estas reflexiones que nos dejas en torno a la recursividad en la educación y todo lo que tiene que ver con interculturalidad tan pertinente para estos días y para la vuelta nuevamente a la presencialidad de casi todos nuestros nuestros roles y el que hacer de cada uno de nosotros de verdad muchas gracias por liderar esta sesión que hemos tenido el día de hoy una super clase contigo nos enseñaste un montón de herramientas innovadoras y sobre todo a saber cómo usarlas y cómo innovar en las aulas de clase entonces gracias a ti y también a todas las personas que nos acompañaron hoy a través de Facebook y YouTube mil gracias a quienes participaron a quienes estuvieron ahí interactuando en Mentimeter con todas sus palabras y sus ideas a las preguntas y los aportes de este espacio y queremos agradecerles en nombre de la Comisión Fulbright Colombia y la Secretaría de Educación de Bogotá esperamos que esta sesión de Fulbright Lectures haya sido muy enriquecedora para cada uno de ustedes y los invitamos y a ti también Diego a que te conectes dentro de ocho días vamos a tener a una ex becaria nuestra también de tu misma beca ella es Nuri Olaya y nos va a acompañar a la misma hora el 17 de noviembre con nuestra tercera y última sesión de este año ya le damos y despedimos este gran espacio de Fulbright Lectures esperamos que en el 2022 nos puedan acompañar también con este espacio y el tema tan interesante que vamos a tener es método científico como herramienta de aprendizaje STEM en primera infancia entonces muchas gracias Diego de nuevo y un abrazo a todos que tengan feliz noche y que estén muy bien y se sigan conectando con nuestras redes de Red Académica y de Fulbright Colombia Luisa a ustedes por la invitación a la Secretaría de Educación por permitirnos estos espacios una muy buena